En el año del centenario de la radio cubana, nuestra emisora celebra su aniversario cincuenta y dos. Estamos en dos mil cuarenta, mil ciento cuarenta kilofers de AM y ciento cuatro punto siete de la FM. Somos tu emisora amiga. Radio Mayavete, cincuenta y dos años en tu día. Esta es Radio Mayavete, transmitiendo las veinticuatro horas del día por los mil cuarenta, mil ciento cuarenta de la onda media y ciento cuatro punto siete de la frecuencia modulada. Desde la ciudad de Guinness, tu emisora amiga. Radio Mayavete, a tu alcance, donde quiera que estés. Ahora tenemos otras formas de decirte que estamos contigo y nos importas. Búscanos en nuestro sitio web www.radiomayaveque.srt.com En las redes sociales, Facebook y Twitter. O en nuestro canal de YouTube. Actualízate con nosotros de lo que sucede en esta parte de Cuba. Conoce a los protagonistas de la información. Radio Mayavete, siempre cerca de ti. Del mundo, no insumido. Reitero los buenos días, damos la bienvenida a la reportera Arleni Silva Díaz. Gracias, saludos. La emisora provincial Radio Mayavete cumple 52 años este 19 de abril y por ello desarrolla un programa de actividades según refiere el subdirector de la planta, Michael Simón Ramos. En saludo a la empresaria 52 y también al centenario de la radio cubana, Radio Mayavete está desarrollando disimiles actividades, pero en primer lugar junto al pueblo, en esas actividades de retroalimentación para tratar de estar más cerquita de nuestra audiencia. Es decirte que hemos tenido la posibilidad de realizar disimiles controles remotos en otros espacios y esto nos ha posibilitado conocer qué piensan nuestros oyentes, nuestros programas, en qué podemos cambiar y mejorar en algunos de ellos. También hemos realizado exposiciones, intercambios con audiencias, hemos estado realizando visitas a diferentes centros hospitalarios y asistenciales con donativos, donde nuestros trabajadores han mostrado también, además de ser artistas, en la parte humana y estar ahí al lado de las personas que lo necesitan. Y tenemos una gran actividad para el día 19, donde queremos que sea una actividad, pero una actividad de todo ello, donde nuestro acto político-cultural, es marcado en este primer aniversario también de la Victoria de la Playa de Quirón y fundación de lo que fue primero Radio Victoria de Quirón, después Radio Wings y ahora actual Radio Mayavete, que están ahí, con nuestros artistas, con nuestros divulgados, con las personas que fundaron la radio en Wings y que ahora ha descendido y ya es Radio Mayavete. El colectivo de Radio Mayavete marca la continuidad de una historia que surgió con Radio Victoria de Quirón y luego Radio Wings, hasta convertirse en una emisora de alcance provincial. En estas más de cinco décadas de existencia, los trabajadores ratifican su compromiso de continuar en la preferencia del público y de seguir siendo su emisora amiga. Celebra Radio Mayavete 52 años de su fundación. En portada de hoy, Arleni Silva. Se refiere a las dificultades con la señal de Radio Mayavete en su municipio, Madroa. Saludos, Roberto. Sí, gracias. Buenos días. Con el filo de la palabra de la palabra de la palabra, la opinión de nuestros entrevistas. La conocida frase, se fue del aire como la emisora, la recuerdan bastante los madrugueros en los últimos tiempos, solo que en este caso dirían, se fue del aire la emisora. El problema que afecta a los lugareños en particular, tiene que ver con la señal de nuestra emisora Radio Mayavete en madruga, tanto por onda media como por la frecuencia modulada. Por supuesto que técnicamente, los oyentes acá no dominan el tema, pero comentan los hechos y hablan de las dificultades crecientes con la antena repetidora ubicada en el municipio. El caso es que nuestra señal se cae mucho por la 1040, mientras que por la 1450, aunque se escucha, no se capta con la nitidez requerida. En cuanto a la FM, la frecuencia 91.3 no se escucha hace meses, y la 104.7 tampoco tiene la potencia que necesita la zona. En realidad, a veces pasan varios días sin problemas, pero por desgracia para quienes escuchan la radio, y en particular Radio Mayaveque, de pronto se pierde la señal con las consiguientes molestias. Conozco a varios oyentes asiduos a esta programación radial, que me comentan las veces que llaman a Radio Cuba, donde les refieren que revisarán el asunto. En ocasiones llega rápido la señal, en otras demora, sostienen. Pero lo importante sería que de una vez se logre erradicar la dificultad, y que se acaben esos apagones radiales, para que nuestra audiencia pueda disfrutar sin molestias, la programación de esta emisora. Un comentario de Roberto Hernández. Hemos presentado, hemos presentado, con el oído de la palabra, la palabra, la opinión de nuestros terroristas. Y hasta aquí este recorrido por el acontecer cultural en portada de hoy. Soy Melissa Maurotti, les deseo tengan muy buenos días. Esta mañana le acompañamos en el diseño sonoro Jorge Luis Fernández, grabación a reporteros, Daniel Rosa Cachón y Alejandro de Armas, asistencia de dirección, Mirey Vizalvárez Pérez, producción, y dirección general, María Elena Fernández de Ruiz, voces informativas, Mercedes Posada, y Andrés Manuel Alfonso. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos encontremos a esta hora desde Radio Mayabeca. Un placer saludarles, darles la bienvenida a esta emisión correspondiente a la jornada del martes 19 de abril del año 2022, aniversario 52 de nuestra emisora. Luego de la bienvenida, que llegó con el sonido de la charanga latina y el tema de Enrique Álvarez, por tu amor, les adelanto las sugerencias que tenemos para compartir en la emisión de hoy. En los próximos minutos de esta mañana, te doy a conocer quienes compiten por tu preferencia para nuestro segmento especial. Compartiremos noticias musicales que se publican en los sitios online de la red de redes, en el segmento Mejor que Ayer. Traemos una invitación a la memoria y espera además nuestra sección Voces de Cuba. Igualmente, complaceremos la preferencia musical del primer oyente en comunicarse con nosotros y también a dos de los buenos amigos en la sintonía. Más, muchísimo más, y nos acompañas en esta mañana. La mejor desde la radio, 1040 y 1140 kilohertz de AM y 104.7 de la FM. Esta mañana. En los próximos minutos de esta mañana, quédate en nuestra sintonía. Te recuerdo que llegará nuestro segmento Voces de Cuba. Tendremos un tiempo para estrenar en la sección El Extra y complaceremos la preferencia musical de uno de los buenos amigos en la sintonía, quien fue el primer afortunado de la mañana. Entérate enseguida.